Hola, hola, ¿cómo estás? Nuevamente juntos aquí en esta serie de Profecía con Alegría. Vamos a hablar de Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Una cosa muy grave es la que sucede aquí en el capítulo 4 titulado La locura de Nabucodonosor. Recordemos, Nabucodonosor es el líder de un gran imperio, el primer imperio mundial que fue el imperio babilónico. Dice el capítulo 4, Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Mira, es un saludo, es cierto, pero me suena más a salud judío, shalom, paz, shalom. Como que hay un proceso de conversión ya en la vida de Nabucodonosor, como que ya deja un poco su cultura caldea y empieza a verse atisbos de una cultura judía. Dice el verso 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Señales y milagros. Reconoce al Dios Altísimo. Ya este es el relato de un hombre convertido, de un hombre que tiene una experiencia, de un hombre que ha transitado por algunos caminos, se ha golpeado en la vida y ahora reconoce al Dios poderoso. Verso 3 dice ahí cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino siempre eterno y su señorío generación de generación en generación. Una maravilla. Es decir, se ha avanzado tanto en la experiencia de Nabucodonosor que él ha llegado a tener total, total identificación con el Dios, con el Dios Todopoderoso. Verso 4 dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Estaba en una situación de éxito, éxito total. El hombre estaba feliz, estaba contento, tenía todos sus logros. Y entonces dice, vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron, verso 7, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y divinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Mira, ¿te acuerdas tú que esto no es nuevo en la vida de Nabucodonosor? ¿Te acuerdas tú que en el capítulo 2, cómo reconoció al Dios del cielo? No, ¿acaso no lo reconoció después cuando echó a Sadrach, Mesach y Abednego en el foso de fuego? Y ahora es que él parece que Nabucodonosor tenía reconocimientos esporádicos de Dios y luego se olvidaba. Y ahora nuevamente pide a sus magos, astrólogos, como que sabía que había un Dios poderoso, pero no se había comprometido con él. Verso 8, hasta que entró delante de mi Daniel, sigue el testimonio de Nabucodonosor, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Nabucodonosor reconoce que en Belsasar, es decir, que en Daniel, hay un espíritu diferente. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente, gritaba y decía así, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Mira aquí hay algo bien interesante, dice ahí su corazón de hombre se ha cambiado, es decir su mente, empezaría a pensar como un animal. ¿Y cuánto significa siete tiempos? Siete tiempos en lenguaje antiguo, un tiempo es igual a un año, sobre él pasarían siete años. Verso 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, que el altísimo gobierne el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Te das cuenta? Tú luchas a veces por un sueño, por un cargo, pero Dios es el que da. Aférrate a Dios, él sabe lo que es mejor. El verso 18 dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, tú puedes Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido. Más tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. No dice de Jehová, no dice el Dios altísimo, dice de los dioses santos. El verso 19 dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar quedó atónito, perplejo, asustado, no sabía qué decir, casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El sueño era grave y la interpretación terrible. El árbol que viste, decía Daniel, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas aguas anidaban las aves, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creí, creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio, tu dominio hasta los confines de la tierra. No es nuevo que un gobernante sea comparado con un árbol. Incluso hay sellos antiguos donde los reyes sellaban y en su sello había una imagen de un árbol. Verso 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadora de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Te van a echar de entre los hombres y con los animales del campo será tu habitación. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Siete tiempos, es decir siete años, pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mira, el orgullo, la soberbia, el creerse todopoderoso traerá de manera ineludible un juicio espantoso. Es hora de hacer misericordias, es hora de actuar con justicia. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, ya pasamos a otra escena, verso 29. Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Imagínate, ahí estuvo su caída, ahí estuvo su orgullo, su soberbia, mis títulos, mis logros, mi dinero, mis autos, mis empresas. En verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Nabucodonosor, el rey no ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Un hombre que por castigo divino enloqueció. Verso 34, más al fin del tiempo yo Nabucodonosor, sigue el testimonio de Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es siempre eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta es una lección grande. Mi amiga, mi amigo, la soberbia jamás fue, es, ni será una buena o un buen consejero. Mira, puede que la gente te adule porque juegas bien, porque haces bien tu trabajo, pero no creas, todo don perfecto viene de Dios y debes estar agradecida a él. Debes estar agradecido a él porque es Dios quien bendice, es Dios quien da y quien quita. Entrégate a él, totalmente. Préstale tu corazón y tus oídos a él y escucha su dulce voz. Que el Señor te cuide, que el Señor te bendiga. Vamos a orar ahí. Querido Señor, gracias por habernos dado el privilegio de tu palabra. Te suplicamos humildemente nos acompañes en este día y nos ayudas a ser humildes, a depender de ti, Señor. A pesar de los éxitos que podamos vivir, que seas tú nuestro mayor éxito, el depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén.